Es claro que el disparate de Jorge Capitanich, el periodismo intenta tapar con la tragedia la cantidad de gente en las playas. No fue más que un pensamiento de la Presidenta. La verdad que yo jamás dije eso, también. Yo lo único que dije es, todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Por eso es importante que el pueblo argentino sepa quién le miente. Y la verdad es que lo que había dicho es que se pretendía establecer un montaje a partir de una denuncia con un contenido falso. Lo reafirmamos categóricamente, lo hemos desmentido y lo vamos a seguir desmintiendo porque la verdad siempre triunfa.